Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones simultáneas 2x2. Ejercicio 178. Método de reducción o de eliminación. En el numeral 2 del ejercicio 178 del álgebra de Baldor nos dan este sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas X y Y. La primera ecuación es 7x menos 15y igual a 1. La segunda es menos x menos 6y igual a 8. Nombremos dichas ecuaciones. Esta la nombramos como la 1. Esta va a ser la ecuación número 2. Vamos a resolver este sistema. Esto es, vamos a encontrar valores numéricos para la X y para la Y. Que al sustituirlos en ambas ecuaciones van a satisfacer tanto a la primera como a la segunda. El método de reducción consiste en eliminar una de las incógnitas. Esto es, se combinan las ecuaciones con el objeto de eliminar una incógnita. En este caso pretendemos eliminar la incógnita X. Para hacerlo, los coeficientes de la X deben de ser iguales en ambas ecuaciones, pero con distinto signo. Observamos que el mínimo común múltiplo de 1 y 7 es 7. Entonces vamos a hacer que los coeficientes de la X en ambas ecuaciones sea 7. Este ya está, 7x. La segunda debemos multiplicarla por 7 para que nos quede menos 7. Lo hacemos. Multiplicamos cada uno de los términos de la ecuación por 7. Nos queda menos 7X. 6 por 7 es 42. Menos 42Y igual a 56, que es 7 por 8 es 56. Ahora sumamos término a término. Estas ecuaciones, 7X menos 7X se anula. Menos 15 menos 42 da menos 57Y. Y 56 más 1 igual a 57. Hemos obtenido una ecuación con la sola incógnita Y. Despejamos esta Y para encontrar su valor numérico, dividiendo ambos lados de la ecuación por menos 57. De tal manera que Y es igual a menos 1. Hemos encontrado el valor numérico de la Y. Falta por encontrar el valor numérico de la X. Y lo hacemos sustituyendo este valor numérico de la Y en la ecuación 2. Comenzamos a escribir esta ecuación 2. Y cuando encontremos la Y la sustituimos por el valor numérico de menos 1. Bueno, menos X menos 6 por Y menos 6 por menos 1 igual a 8. Menos 6 por menos 1 da 6. Menos por menos da más, 6 por 1 es 6. Queda menos X más 6 igual a 8. Restamos 6 en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda menos X igual a 8. Ahora multiplicamos por menos 1 ambos miembros de esta igualdad para despejar completamente a la X. Así que X igual a menos 2. Por lo tanto, la solución de este sistema es X igual a menos 2, Y igual a menos 1. Vamos a hacer la comprobación. Sustituimos en la primera ecuación la X por menos 2 y la Y por menos 1. Y debemos obtener 1 en el miembro izquierdo para igualarlo con el miembro derecho. Entonces 7 por menos 2 da menos 14. Menos 15 por menos 1 da más 15. 15 menos 14 igual a 1. Se cumple la primera ecuación. Veamos si se cumple también la segunda. Menos por menos 2 da más 2. Y menos 6 por menos 1 da más 6. 2 más 6 igual a 8. También se ha satisfecho la segunda ecuación. De tal manera que esta es la solución correcta de este sistema de ecuaciones. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. O pueden contactar conmigo en el programa Sky. Y podemos chatear al respecto de las clases. Allí me pueden encontrar como JuanBeltrán63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.